Bueno, estamos con la figura del partido, el capitán, el autor del gol y la figura de Tricolores. Beto Concha, bueno Beto, impresiones del partido. Bueno, buenas tardes primeramente. Sí, fue un partido duro. Jugamos contra un equipo que también viene jugando arriba de nosotros. El equipo está comprometido a mirar lo que podemos ganar arriba. Lo que viene es todo sacrificio, sacrificio, lo que viene es todo recompensa. Sí, aparte de jugar con esta hinchada que alienta y alienta es muy importante. Sí, sí, la gente está metida, la gente está metida a confiar en el equipo, en el campeón. Y bueno, los chicos de esta tarde demostraron que tienen ganas de seguir sumando. Tricolores se quedaron con los tres puntos. La palabra de Beto Concha.